Desde UNAMO vamos a seguir exigiendo la libertad de los más de 180 personas presas políticas. Hemos visto en la última semana cómo la dictadura de los Ortega Murillo sigue utilizando políticas de aislamiento y incomunicación de todas las personas que se encuentran en el chipote, violentando todos los derechos humanos. Al mismo tiempo nos preocupa a todas aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, como Violeta Granera, Víctor Hugo Tinoco, Paléis, entre otros. Exigimos que sean revisados por un médico que garantice que se encuentran en buen estado de salud. Al mismo tiempo vamos a seguir alzando la voz hasta lograr la libertad absoluta e incondicional de todas las personas que injustamente son rehenes de la dictadura de los Ortega Murillo. Vamos también a seguir luchando en esta lucha llena de resistencia, pero también de compromiso, hasta lograr un país con democracia, justicia y libertad. Libertad ya para todas las personas presas políticas.